18.105 escuelas han retomado sus actividades académicas después de la suspensión de clases que se realizó para supervisar las instalaciones educativas del Estado de México luego del sismo del 19 de septiembre. El día viernes, para este día viernes 27, estaremos regresando la totalidad de clases de todas las escuelas que no tienen afectaciones para que puedan continuar con sus clases. Las maestras, maestros y los alumnos mexiquenses. Espacios de reubicación para construir las aulas temporales que se requieran para que las escuelas que han sido afectadas puedan regresar.